Ahora con Iván de Nueva York, por ahí a la otra sale, estoy en el confundible de la Sierra mi compa Y dice más o menos, así que improvisándolo por aquí como no Este dominguito social, y ese mi compa dice, por aquí No sé, 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 no sé Por ahí para matar, corre en las venas la sangre Guzmán Y soy un chapito al igual en que me apaga Imáporоров, el negro y el blanco hay un bullet particular ladım diamán, desde mi escuelas me ramas de inicial Ya llevo una A, la que al final, mis nombres se van archivando a Guzmán Si me guarda la cara y el ruedito mi cantor Los andavos en esos pobres de gripa Tengo mucha viada para trabajar Que no somos niños, sabemos chatear Aquí traigo mis muchachos entrenados por el bravo Si me faltan al respeto, brinca para echar balazos Si ellos me protegen, yo les doy respaldo Mi palabra presa, pregúntale al palo Muchas veces me divierto y cuando lo hago es lo grande Porque aquí muestrosos, pues los barretos de los lugares De vistas hermosas, de enamorares Con una y con otra me miran bailar Si me dejó tiempo, manos agarraron mucha gente El árbol no se ha caído, aunque los vientos se esfuerzan Fue bajo la sombra que lava los pies Pero en poco tiempo se abandran los lentes Este es pa' que vuelve la moneda pa' que ruede El cartel sigue muy fuerte con mi aparce de llorar Y van el mayor, me dicen también Amigos, compadres, seguimos al cien Ahí quedó, llevando el mayor por ahí Estoy revisando por aquí, como no El dominguito social